Los requisitos de la médula ósea son más o menos los mismos que los de donación de sangre. Es decir, ahora es de 16, la donación de médula creo que todavía está en 18, pero si no, en general, de 18 a 65 años la donación de sangre y de 18 a 55 los donantes de médula ósea. Eso por un lado. Las condiciones, bueno, de los piercing y tatuajes, eso si pasó más del año no hay problema de que pueden donar. Después cirugías, más de 6 meses, endoscopías, más de 6 meses. Solamente los que no pueden donar más son aquellos que son diabéticos, insulino dependientes o pacientes que tengan antecedentes de cardiopatías, por ejemplo, que hayan tenido infartos o ACVs o tengan algún problema oncológico o se hayan extralimitados ya en la edad. Luego, después son temporarios que hay muchos con algunos medicamentos y cosas que con muchos medicamentos se puede donar sangre. Y después, ¿cómo? ¿Lo que es drogas? Bueno, lo que es drogas, lógicamente, no porque corre... Nosotros tenemos que proteger dos cosas, al donante y al que recibe la sangre, al receptor. Entonces, por eso que en la entrevista médica que se le hace a cada donante, se le hace esa entrevista médica para protegerlo a él de que no le haga mal, sobre todo si tuvo algún antecedente de ACV, infarto o alguna otra enfermedad que sea un efecto perjudicial sacarle sangre, como también proteger a aquel que recibe la sangre. Por eso, esta entrevista donde le decimos de los tatuajes, de los piercing, de las enfermedades sexuales que pueden haber, de contacto sexual que pueden haber tenido, de los riesgos adictivos o los riesgos sexuales que pueden tener. Siempre decimos que le preguntamos eso no por meternos en su vida privada, sino porque esa sangre va a parar a la sangre, también a la circulación de un paciente que está encima enfermo. Entonces, es lógico que tenemos que tener todo ese tipo de recaudo. Más allá de que toda la sangre se estudia, pero bueno, para minimizar aún más el riesgo de alguna transmisión, de alguna enfermedad, de alguna patología, también hacemos la entrevista médica. Normalmente, o sea, a uno le da una capacidad como para que pueda sacarse todas las dudas que tenga y darle también cierta libertad, ¿no es cierto?, como para que, bueno, pregunte lo que quiera preguntar, aclarar lo que quiera aclarar. Yo he tenido donantes en donde han estado con alguna situación de riesgo, les he explicado por qué no pueden donar y nunca he tenido problemas. Lógicamente, el donante, por eso que el donante que viene, el habitual y el que viene en forma voluntaria es mucho más responsable. Es decir, sabe lo que está haciendo. Por eso siempre le decimos que aquel donante que viene de vez en cuando, que venga más seguido, porque es mucho más responsable y sabe que ante cualquier duda lo va a decir, va a preguntar o va a hacer una aclaración de la situación en la que está. Entonces, por ese momento, por un tiempito, por ahí no puede donar. Decir que estamos siempre en la promoción, de que estamos trabajando en la comunidad. Hay unas pruebas ahora que vamos a hacer con la agrupación Puente de Vida, de charlas en unas escuelas piloto sobre la donación de sangre. Después le vamos a pasar el dato bien de qué escuelas están destinadas y eso. Y transmitir la necesidad de que siempre es necesario, o sea, no solamente en Chacabuco, si no hablamos de toda la provincia, de todo el país y gran parte del mundo, lo que queremos es que la gente se acerque a donar como un acto altruista, un acto generoso y que la sangre se va a usar siempre. Es decir, lo que no tenemos que quedarnos es sin sangre para que vengan los donantes, sino que los donantes los pedimos siempre porque siempre se están necesitando, no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar, y que aquellos que estén interesados en donar médula ósea pueden concurrir a donar sangre o pueden concurrir a informarse, a ver qué es lo que se hace, como para que, bueno, si deciden ser donantes de médula ósea, lo puedan hacer. Y así también, no solamente con la sangre, sino también con la donación de médula ósea, pueden salvar vidas. Recordemos los días y horarios de informes y donación de sangre también. Información, cualquier día a la mañana, de lunes a viernes, pueden recibir información, tanto de mi parte como de las chicas, de las técnicas, pueden recibir información, y ahora sí es para la donación de médula, los mismos días que la donación de sangre, que son lunes, miércoles y viernes, de 7 y media a 9 y media de la mañana. ¡Gracias!